Hoy descubrí lo mucho Lo que te amaba, cariño mío Tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego Que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Si tú serás el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Feliz cumpleaños, maricante No paro de soñar Maldito el día en que rompiste